Imágenes que ya vimos de Leo, ¿no? Ante otras definiciones de penales. Siempre ha costado mucho. No miraba, no miraba. Siempre en una punta. Ahora sí. Colombia ya estaba 1 a 0 y le tocaba a Leo. En los penales tengo que venir a decirte que tienes que estar un pie ahí. No te pueden matar, ¿sí? Vale. Sin miramientos acá. Y ahí se va. Humbamos la conga, ¿eh? Para darle ánimo a Dibu. Ospina siempre le costó a Messi en ese duelo particular cada vez que jugamos con Colombia. Se iba a venir el show de Dibu. Abrazarse con los compañeros. Y arranca el show de Martínez. Y las frases, ¿eh? No se pierden las frases. Qué ganas que tiene de ganar la copa, ¿no? Mal. El hambre es contagioso. Vos lo ves en el resumen del video. Y contagia las ganas que tiene de ganar la copa este chico. Si lo ves con esa intensidad. Con esa voracidad. Va de Paul. Afuera. Se lamenta Leo. Y miraba cómo iba. Y ahora viene Jerry Mina. Atentos. A lo que va a hacer Leo. El que fue a recibir a Deporio Fuele. El único. Impresionante. A ver, ahora. Mirá. Mirá. Las ganas que tienen. Mina. Martínez. Vardé ahora. Vardé ahora. Dale. Vardé ahora. Le gritaba Jerry Mina. O bailá. Leo Messi. Bailá. Bailá puede ser. Bailá ahora. Bailá ahora. Bailá ahora. Sí, sí. Bailá ahora. Bailá ahora. Bailá. 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 Quedaron todos con el bailecite. Y ahora Dibu. Y ahora está todo Dibu. Mirándolo a Mina, dice Dibu. Martínez, Martínez Mirame, mirame Mirame la cara, mirame la cara Mirame la cara, esa no Mirame, mirame, mirame Eso fue el final Esa no la habíamos escuchado Mirá como se ríe Messi Mirame, mirame Se ríe Messi Va al penal de Lautaro, clave Argentina ha pasado al frente, 3 a 2 Muy bien lo patea Lautaro, muy bien Muy bien lo patea Messi es claramente el que más grita en los penales O sea, se ve la fila de los jugadores que se quedan y él sale Dale Dibu Buena Lauta y dale Dibu Cardona, Dibu Y el festejo de Leo Y de toda Argentina El Messi inédito Nunca se vio esto Nunca se vio esto Ni he esperado en el pitoso final No he contado Esto lo logró Maradoniano Vengan todos, pediadigu Vamos, vamos A ganar Esta banda Y no veras No te dejas, no te dejas La letra Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Esta banda Y no veras